Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. Siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Así adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Así adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Dos oruguitas desorientadas en dos capullos. Bien abrigadas, bien abrigadas, con sueños nuevos. Ya solo falta hacer lo necesario. En el mundo que sigue cambiando, está ahumando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro. Nuestro milagro, nuestro milagro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hay que crecer, aparte y volver. Así adelante seguirás. Ya son milagros. Rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Así adelante seguirás. Ya son milagros. Ay, mariposas, no se aguanten más. Rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Así adelante seguirás. Ya son milagros. Rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro.